El segundo jueves del mes de julio se decidió de esta manera para que coincidiera con la temporada de lluvias y aprovechar los beneficios que estas traen. Los árboles son desde el hogar de aves, algunos insectos benéficos, roedores, entre otras especies, pero eso no es todo. También tienen el don de regular la temperatura de los lugares en los que se encuentran. Comunidades con mayor vegetación pueden tener hasta 3 grados menos de calor que en áreas más urbanizadas. Purifican el ambiente y contribuyen a regular las lluvias a la vez que protegen el suelo de la erosión y otros problemas como las heladas. Por este motivo, en el municipio de Cajeme se pretende crear una ley para que cada hogar tenga al menos un árbol y así, poco a poco, mejorar las condiciones climáticas de Cajeme. Clara Aragón, Meganoticias.